Nos encontramos en la Feria de la Rumba y por supuesto los amigos de Budweiser no podían faltar. Nos encontramos con un stand bien cool. Vengan, acompáñenme, vamos a ver qué nos traen de nuevo a los amigos de Budweiser. Bueno, definitivamente Budweiser está en la Feria de la Rumba porque quería darle a todos los jóvenes colombianos esa experiencia americana y única en la Feria de la Rumba, bajo el Road 4 Car Audio en la cual todas las personas que pasaban por el stand de Budweiser podían disfrutar. Precisamente estamos aprovechando este evento grande acá en Panamá, el más grande en Centroamérica de la Feria de la Rumba, para presentar lo que es el Mini Sound Lab, que es un nuevo concepto que traemos para Latinoamérica. El Mini Sound Lab, ¿qué es? Es un carro donde la gente puede meterse en el maletero y experimentar lo que es la potencia de la marca. Bueno, definitivamente todas las personas que vinieron a la Feria de la Rumba, la stand de Budweiser, la pasaron súper bien, pudieron disfrutar del Road 4 Car Audio. Y solamente me acaba de decirles que me esperen los próximos que trae Budweiser y Black Sound Box. Bueno, no hay duda que los amigos de Budweiser la votaron aquí en la Feria de la Rumba, pudimos ver lindas chicas, escuchar buena música y por supuesto, pudimos disfrutar de una buena pop.